Gracias. Buenas tardes, vamos hoy a realizar una sesión muy interesante del programa Colecciones que Inspiran, este programa viene ya más o menos cinco años funcionando en la Biblioteca Luis Ángel Arango para promover nuestras colecciones especiales, colecciones de manuscritos, de mapas, de libros antiguos, también de fotografía y de audiovisuales. Con la idea de difundir el material que tenemos, de que los investigadores, los historiadores conozcan este material, lo consulten y también que ustedes conozcan, o el público en general, qué trabajo se han hecho, que se ha descubierto de esos archivos y de esos tesoros que tiene la Biblioteca Luis Ángel Arango y que si no fuera por estos medios de divulgación, muchas veces la gente no se enteraría de lo que hay. Hoy tenemos, pues aparte de que vamos a hablar de un personaje de la obra científica de Humboldt, un personaje muy especial, también tenemos unos invitados muy especiales que son la doctora Ulrich Lehner, quien es científica e investigadora, miembro de la Academia Brandenburguesa de Ciencias y nos visita desde Alemania y el profesor Alberto Gómez, quien es biólogo y ha, pues si ustedes conocen su trabajo, ha publicado muchos libros ya sobre exploraciones científicas en Colombia. El profesor Alberto Gómez, además, es director en este momento del Instituto de Genética Humana de la Universidad Pontificia Javeriana y pues agradecemos mucho a él y a la Universidad Javeriana todo el apoyo que ha brindado al programa Colecciones que Inspiran, e igualmente, pues a la profesora, a la doctora Ulrich Lehner. Para iniciar, pues yo les voy a dar una, pues como un breve recuento de lo que tenemos en la Biblioteca Luis Ángel Arango de Humboldt. Ah, bueno, perdón, antes de continuar, pues tendremos la conferencia del doctor Alberto Gómez, encuentros de Alexander von Humboldt con neogranadinos ilustrados, posteriormente la conferencia de la profesora Ulrich Lehner, encuentros de Alexander von Humboldt con colombianos en París, y luego una sesión de preguntas. Cuando hagamos las preguntas, les agradezco utilizar el micrófono, por lo que se está filmando para luego reproducir online, entonces queden también sus preguntas registradas. Muchas gracias. Entonces, comenzamos. Bueno, para iniciar a modo de introducción, pues traje esta lámina, este óleo, realmente es un óleo, donde aparecen Humboldt y von Plan, porque es un óleo muy disiente, como todas las óleos o pinturas, dibujos, ilustraciones que se han hecho de Humboldt, normalmente von Plan aparece como en la sombra, entonces Humboldt muy iluminado o en una parte superior, y von Plan en la sombra. Y es importante recordar que Humboldt no viajó solo, Humboldt viajó con el médico naturalista francés, M. von Plan, quien fue una gran ayuda para todos sus trabajos. En este óleo también vemos la importancia que le dan a todos los instrumentos de medición, que fue otra de las riquezas que trajo Humboldt a América, porque vino muy bien equipado, gastó gran parte de su fortuna, que había heredado de sus padres, en equiparse y en costear su viaje. Aquí vemos un autorretrato de Humboldt y otro de M. von Plan. Y lo curioso de von Plan es que su apellido realmente no era von Plan, ese fue como una especie de pseudónimo, pues no pseudónimo, sino un alias que le pusieron desde niño, y significa buena planta, pero realmente su apellido era Goyost. Entonces, ¿por qué resalto lo de von Plan? Porque él es coautor con Humboldt de varios de sus trabajos y de sus obras. Entonces, más adelante ya veremos de qué hora se trata. Este pues es un mapa de los viajes que hizo Humboldt por América, donde ustedes pueden observar todo el recorrido que fue bastante extenso. De pronto, si más adelante ni tenemos alguna duda, lo podemos retomar. ¿Qué tenemos en la Biblioteca Luis Ángel Araungo de Humboldt? Realmente es una de las colecciones, yo diría que es la colección en una biblioteca o en una institución pública más completa que hay en Colombia. Tenemos manuscritos, tenemos mapas, como les decía, tenemos también muchos de sus libros, de sus publicaciones. Entre los manuscritos hay dos cosas muy especiales, que es una carta dirigida al libertador Simón Bolívar y otra carta dirigida a Joaquín Acosta. Además, hay muchos, o hay algunos, algunos extractos de Humboldt en otras obras. Por ejemplo, en el diario, perdón, en los manuscritos científicos de Jorge Tadeo Lozano, hay un extracto de la carta del varón de Humboldt al varón de Forel. Adicionalmente, pues tenemos en el archivo de Hernández de Alba, tenemos algunas fotocopias y algunas transcripciones a máquina de otros manuscritos de Humboldt, como es una especie como de plano de los llanos de Bogotá y un escrito para medir la longitud del pueblo de Puracet, en Popayán. Manuscritos y prácticamente todos reposan en los archivos de Berlín. Esto viene a ser una imagen de la primera y la última página de la carta de Humboldt a Bolívar. Otra de las obras muy importantes de Humboldt que tenemos en la Luis Ángel Arango es la geografía de plantas equinoxiales. Esta obra, pues, donde Humboldt mide los pisos térmicos y también ubicando las plantas, la naturaleza que se puede reproducir en cada piso térmico, es uno de los grandes legados de Humboldt. Por ejemplo, el ejemplar de la Biblioteca Luis Ángel Arango no es tan bello, tenemos incluso dos, no es el más hermoso, pero traje una imagen de otro que sí reposa en el Museo Nacional, que está muy bien iluminado en color, aunque es el mismo y todo, pero es mucho más bello y más vistoso. Pues también para resaltar que en esta institución, en el Museo Nacional también se complementa la colección que tenemos en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Aquí tenemos algunos facsímiles, como este croquis del mapa del río Magdalena, que es una reproducción de los manuscritos de este mapa o de los bocetos que reposan en Berlín. Y este sí es el mapa del río Magdalena, que en 1801, dibujado en 1801 por Humboldt, es de lo más reconocido y es uno de los originales más importantes que tiene la Biblioteca Luis Ángel Arango. Adicional a este mapa del río Magdalena, tenemos también el mapa del río Meta, y bueno, también importante señalar que lo que no tenemos en original lo tenemos en facsimilar. La Biblioteca Luis Ángel Arango tiene una de las colecciones más completas de facsímiles que se han hecho de la obra de Humboldt. Todo esto se puede consultar en la sala de libros raros y manuscritos de esta institución. A nivel de… bueno, vamos a empezar a hablar ahora sí de una de las obras más importantes de Humboldt, que está en la Luis Ángel Arango, que son las vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América. En esta obra, que es de un tamaño bastante grande, Humboldt incluye 69 grabados, muchos de ellos grabados en cobre, por lo general realizados por los mejores dibujantes y mejores grabadores de Europa, muchos hechos con base en los dibujos de Humboldt, que era pues un buen dibujante. De esos… de los ocho grabados de Colombia, pues incluye el puente natural de Incononzo, el pasaje por el Quindío, el salto de Tequendama, la cascada del río Vinagre, los volcanes de aire de Turbaco, un calendario muisca, unas imágenes de las cabezas indígenas, que se supone también muiscas, y una vista del lago de Guatavita. Entonces, aquí podemos ver pues el puente natural de Incononzo, incluso yo tengo unos facsimilares, que los había traído también para los que no han tenido el privilegio pues de ver la obra de Humboldt, para que se hagan una idea más o menos cómo son estos documentos, estas láminas tan hermosas, que todas han sido consideradas obras de arte, pues realmente lo son. Este es el puente de Incononzo, el puente de Incononzo pues que queda en Pandi, hay que resaltar que estas imágenes, la mayoría pues son relativas a la cultura muisca. Una de las cosas interesantes de Humboldt, quien es considerado el padre de la geografía física, es que él quería explorar realmente lo que era el interior del continente americano. Hasta el siglo XVIII prácticamente todas las exploraciones se enfocaban mucho en lo que era en lo marítimo. De todas maneras pues a finales ya del siglo XVIII los mismos españoles habían promovido algunas expediciones científicas para explorar el interior, pero finalmente fue Humboldt el que hizo como la gran obra de exploración del interior. Entonces por eso lo interesante de este título de Vistas de las Cordilleras, a Humboldt no le interesaba pues el mar mucho, sino las cordilleras exactamente, pues por lo menos en este libro que realizó Humboldt Plan. Y en estas vistas de las cordilleras y los pueblos indígenas también se enfoca mucho en la parte pues del paisaje, de la naturaleza, de los grandes montes, se impresionó mucho pues por el puente de Icononzo, porque decía que parecía hecho por el hombre, pero obviamente pues es una obra de la naturaleza estos puentes. Los cascadas, los ríos también lo impresionaron bastante, como el salto de Tequendama, también la cascada del río Vinagre. Aquí vemos también el calendario muy isca que él lo consiguió a través de Mutis, Mutis lo tenía porque el padre Duquesne se lo había dejado, o lo había conseguido el padre Duquesne, que fue el que lo dibujó, y este calendario pues sí ha tenido muchas discusiones de si realmente era muy isca, si fue una invención del padre Duquesne, pero Humboldt pues lo aceptó como cierto, y ahorita hay sospechas de que todo también es, las investigaciones dicen que también es real, que sí es de la cultura muisca. Aquí está la vista de los volcanes de aire de Turbarco, los volcanes de lodo que quedan cerca de Cartagena, Humboldt aclara en sus obras, muchas de las cosas que uno quiere investigar de Humboldt, las respuestas las encuentra en sus libros, entonces es la clara que incluía por lo general personas en sus láminas, para que los que vieran la lámina pudieran calcular la dimensión o el tamaño del paisaje, de las cosas que se estaban viendo, entonces se puede ver el tamaño de los volcanes, que es pequeño. Humboldt después de pasar por Venezuela, por Colombia, ya dirigió su mirada a Centroamérica y a Norteamérica, entonces se interesó muchísimo por la cultura mexicana, por las antigüedades mexicanas, por su riqueza, entonces prácticamente las láminas que se consigue y que él reseña en esta Vida de Cordilleras, tienen un gran enfoque en la cultura de México, en los jeroglíficos, en las costumbres, en su parte arqueológica, en las pirámides obviamente. Adicionalmente a la Vida de Cordilleras, Humboldt publicó muchas otras obras que están en la Luis Ángel Arango, como la Historia de Geografía, los ensayos políticos de Nueva España, este viaje al nuevo continente, y este atlas, que es una de las obras más lindas y que más ha tenido reconocimiento de la obra de Humboldt, porque es el atlas de su obra Cosmos, que también está aquí en la Luis Ángel Arango, es un atlas bellísimo, donde él enfoca su parte a los estudios astronómicos, mientras que en las otras obras se había enfocado más que todo en los estudios de geología, de geografía, de hidrografía, en este atlas ya se enfoca exactamente en la astronomía, y también pues en las corrientes climáticas, por eso descubrió la corriente que ahora se llama de Humboldt, a las corrientes, bueno pues básicamente esto es una muestra muy pequeña de lo que tiene la Biblioteca Luis Ángel Arango, ya pues vamos a seguir con la charla del profesor Alberto Gómez, que nos va a hablar de Humboldt y los ilustrados neogranadinos, entonces, muchas gracias. Agradecer a Marta por la preparación de este panel, a Natalia Ruiz Rogers por ser anfitriona de esta iniciativa, a la doctora Ulrike Leitner por desviar su curso, cuando ella estaba en Venezuela y decidió pasar por Colombia y aceptó muy amablemente dar una charla sobre algunos aspectos de su trabajo en la Academia de Ciencias Brandenburguesa en Berlín. Yo voy a hablarles de encuentros con neogranadinos ilustrados, pero antes de hablar de ese tema, quiero hacer unas consideraciones preliminares, luego entraré a hablar propiamente de los neogranadinos ilustrados y no ilustrados, como ustedes verán, que entraron en contacto directo con Humboldt, y luego voy a terminar con una sección en torno a una pregunta, si hubo o no hubo cooperación científica entre este científico precursor que fue Humboldt y algunos científicos precursores neogranadinos y luego colombianos. Entonces, en primer lugar, veamos algunos antecedentes. Este tema, ustedes saben, no es nuevo. Sobre Humboldt se ha escrito mucho en el mundo. Y en Colombia, el primer, digamos, trabajo de aliento, fuera de algunas biografías y aproximaciones, en el siglo XIX y comienzos del XX, en algunas revistas, fue la obra del padre Enrique Pérez Arbeláez, fundador del Jardín Botánico, quien hizo para 1959, en el bicentenario, perdón, en el centenario de la muerte de Humboldt, una compilación de algunos textos de Humboldt que tenían que ver con Colombia. Este es un librito que yo creo que ustedes, varios de ustedes lo han visto, de la Biblioteca Básica Colombiana, es un libro importante. En particular, fuera de ser una pequeña antología muy útil y práctica y amena, tiene unas reflexiones del padre Pérez Arbeláez muy significativas. Luego, hubo un trabajo de gran aliento, que fue una colaboración entre las Academias de Ciencias Alemana, oriental y colombiana, en la que participó el profesor Jorge Arias de Graves, que iba a venir hoy, pero con el aguacero se le complicó la venida, y es lástima porque realmente uno de los principales conocedores de la obra de Humboldt es Jorge Arias de Graves, y lo ha hecho siempre con una aproximación muy rigurosa y muy seria. Esto, como ustedes ven, son extractos de los diarios, no son todos los diarios. La doctora Ulrike Leitner les va a contar qué se va a hacer con los diarios completos, a partir de ahora, y ella está involucrada en esa tarea en Berlín. Y esto, entonces, es un libro muy difícil de leer, al contrario del del padre Pérez Arbeláez, si ustedes toman este libro, se van a perder muy rápidamente, porque incluye varias mediciones, y es un libro que está en alemán y en español, pero digamos que no es fácil de leer, es muy útil, sumamente útil, para tomar unos extractos que los escogió con mucho criterio una persona absolutamente fundamental en la historia de la exposición de Humboldt al mundo, que fue Margot Fack. Justamente, Margot Fack, a quien conoció muy bien la doctora Ulrike Leitner, y quiso mucho, y realmente es una lástima, como decíamos en esos días, que ella no viera en qué va la obra de Humboldt, gracias al trabajo de ella, muy riguroso, y yo diría que muy difícil, porque la obra manuscrita de Humboldt no es fácil de leer. Tenía una letra que él mismo llamaba como patas de mosca. Es sumamente difícil de leer, además que mezcla francés, alemán, etcétera. Entonces, una de las expertas hoy en día de leer y de seguir a Humboldt justamente es Ulrike Leitner. Y ella va a concentrarse en las, como ustedes vieron, son extractos, lo de Margot Fack, la doctora Ulrike Leitner va a dejar de hacer extractos, va a hacer la transcripción completa, incluyendo las mediciones, que es un tema muy difícil de Humboldt. Bien. La obra de Villegas, ustedes la conocen tal vez, en la que tuvo también un protagonismo importante Jorge Arias de Grey, quien hizo el prólogo, y yo diría que escogió los textos, que ilustró magníficamente Benjamín Villegas, con un criterio, digamos, de Villegas, es decir, de sacar las imágenes, las mejores fotografías de los lugares que había visitado Humboldt. Pero es un libro que tiene a la vez imágenes del XIX y las imágenes de hoy. Entonces, es un poquito, digamos, difícil, también, a mi modo de ver, de seguir, porque es una cosa como, relativamente, pues, a la crónica, de ver a Humboldt como pasa hoy. Entonces, pero es muy bonito el libro, lo recomiendo, son dos tomos, tiene Colombia y Venezuela. No sé quiénes de ustedes asistieron al Museo Nacional en 2001, a una exposición fabulosa, por lo que contiene este catálogo, yo no la pude ver en esos días, que la editó Frank Hall, que es otro de los grandes promotores de la obra de Humboldt. Él ha hecho exposiciones prácticamente en cada país que pasó Humboldt, partiendo de Europa. Y ustedes, pues, en ese catálogo, que también lo encuentran acá en la Luis Ángel, podrán ver lo que se expuso en ese momento, con textos muy interesantes de varios académicos de la época sobre los diferentes aspectos del viaje de Humboldt. En el año 2010, se hizo un encuentro en la Universidad Javeriana en torno a lo que se llamó los hermanos Humboldt, porque siempre se habla de Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt era una persona relativamente desconocida en Europa en los primeros años de sus viajes. El gran Humboldt era Wilhelm von Humboldt, su hermano, que es el fundador de la Universidad de Berlín y el sistema universitario alemán. Entonces, gracias a la presencia de Guillermo Hoyos, que algunos de ustedes habrán conocido, que se educó en Alemania y era un gran teórico de la educación alemana y la filosofía, se hizo un libro, que también se consigue acá en la Luis Ángel, que trata sobre la influencia de Wilhelm von Humboldt en Colombia y también la influencia de Alexander von Humboldt en Colombia. Es un libro interesante, que se hizo cuatro años después de presentar las conferencias en la Javeriana. Y, por último, está este libro, que es la obra, digamos, de varios años, entre el 2010 y el 2016, en donde hemos tratado de compilar, van a ser cinco tomos, muy generosamente apoyados por las universidades que ustedes ven en la parte baja de la diapositiva, en donde vamos a tratar de referir todos los aspectos de la visita de Humboldt a el territorio neogranadino y también sus relaciones europeas con colombianos al retorno de sus viajes. El segundo punto en las consideraciones preliminares es que, si se habla de encuentros, debe hablarse al menos de tres tipos de encuentros. Hay un primer encuentro de Humboldt que ha sido presentado y discutido muy bien por muchos historiadores y es su encuentro personal. Humboldt, el viaje de Humboldt a América fue fundamental para su propia vida. Y la doctora Ulrike Leitner nos podrá ilustrar un poquito más de qué tan importante fue ese viaje, por ejemplo, frente al viaje que hizo a los territorios de la Unión Soviética en ese tiempo. Es otro viaje de Humboldt, se conoce menos y fue, eventualmente, menos importante, pero un juicio de un colombiano sobre la importancia del viaje de Humboldt a Colombia, pues no es muy creíble. Entonces, yo prefiero que lo discuta Ulrike Leitner. En todo caso, quiero mostrarles este documento que es muy interesante para probarles, dar fundamento a esta idea de que sí hubo un encuentro personal de Humboldt con Humboldt. Y es una autobiografía que él escribe en Bogotá. Estaba el 4 de agosto, se sentó en la mesa a tratar de entender cómo es que había sido su vida hasta ese momento. Entonces, él hizo esa autobiografía, una autobiografía relativamente desconocida, esperamos difundirla. Como ustedes ven, ahí hay una transcripción que yo hice con unas notas de quién era quién, etc. Una autobiografía que es poco conocida porque la produjo la Alemania democrática en una época en que la Alemania democrática no le gustaba mucho la Alemania federal. Y si ustedes leen el prólogo del libro que contiene esta transcripción, son sumamente críticos con los alemanes federales y el libro, por alguna razón, no circuló. Fue un regalo que me hicieron muy afortunadamente cuando yo estaba en Berlín, el profesor Ingo Schwartz. Me dijo, esto le puede interesar y pues tenía nada menos que esta autobiografía muy interesante. El segundo encuentro, naturalmente, como lo mencionó Marta, es el encuentro con M. Bonplan. Se han hecho obras sobre Humboldt, se han hecho obras sobre Bonplan, pero yo no conozco realmente una obra que trate muy en detalle la relación de Humboldt y Bonplan. Por ejemplo, aquí me acuerdo, y eso se presta a preconcepciones equivocadas. Por ejemplo, recuerdo un artículo en la prensa hace unos meses, tal vez año, un año, en donde decían que sencillamente era una pareja homosexual. Esa resumen, esa síntesis de lo que fue este encuentro entre estos dos hombres, primero es absolutamente equivocada, está clarísimo que es equivocada, no, Bonplan era absolutamente mujeriego y era un problema para Humboldt esa tendencia de Bonplan de encontrar las mujeres en cada puerto. Y como ustedes verán en el libro, hay varios artículos que han tratado sobre esa dimensión eventualmente homosexual de Humboldt. Me parece que es una simplificación. Yo creo que hay otras maneras de verlo y más allá de ver a cada uno de ellos, lo que no se ha estudiado bien es cómo surgió la relación, cómo avanzó y qué produjo esa relación entre esos dos hombres. Ese binomio fue sumamente importante y eso está por estudiar. El tercer encuentro es lo que vamos a ver ahora más adelante, es decir, encuentro de Humboldt con los neogranadinos. El problema de los ilustrados y los no ilustrados. ¿Qué es ser ilustrado y qué es ser no ilustrado? A mí me parece que esta figura es muy afortunada justamente para revelar el encuentro con lo que llamaríamos un no ilustrado, que es un indígena. Pero, ¿qué quiere decir ilustrado y no ilustrado? Yo no voy a entrar en ese tema, quiero sencillamente advertir que es otra simplificación eventualmente problemática, inconveniente y aconsejar la lectura de dos autores de la Universidad de los Andes que han tratado el tema muy bien. El primero, Mauricio Nieto, que dice en su libro Orden Natural y Orden Social, Ciencia y Política en el Semanario de Honor de Granada, ahí hay una parte sobre Humboldt. Mauricio dice que generalmente los historiadores han dejado por fuera una amplia red de colaboradores de numerosos acompañantes indios que sirvieron de intérpretes, de guías, de remeros, cargueros, entre los cuales los más visibles, dice Mauricio, son sus colaboradores o acompañantes temporales de las élites criollas, es decir, eventualmente los ilustrados. A mi modo de ver con la frase de Mauricio, me parece que también los ilustrados son desconocidos. Si yo hago un censo en este salón para saber con quién interactúo Humboldt, estoy seguro que no vamos a pasar de unos cinco nombres en este salón. Yo voy a tratar de darle, yo he podido censar unos 120 personas con referencias explícitas en los diarios de Humboldt con los que él interactuó. Mauricio hizo un librito que es muy bueno, es una excelente síntesis sobre el problema de los ilustrados y no ilustrados, se llama Americanismo y Eurocentrismo, Alexander von Humboldt y su paso por el nuevo reino de Granada. Les recomiendo especialmente este librito, es un libro de unas 40 páginas y se lee muy bien. Otra persona que ha trabajado el tema en la Universidad de los Andes es Marta Herrera. Marta Herrera, un poco la manera de lo que hizo Marta Sierra ahora, hizo un estudio muy juicioso de las láminas de Humboldt sobre Colombia, en lo que ella llamó las ocho láminas de Humboldt sobre Colombia en vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América. Curiosamente, y lo resalto ahí, la siguiente autora era Ulrike Leitner, que trabajaba en esa revista sobre México, ¿cierto? Bueno, eso es una coincidencia sencillamente. El punto que quiero mostrar acá es que Marta Herrera habla de la diferencia de percepción de la imagen del encuentro de los volcancitos de Turbaco, que muestra el encuentro de Humboldt, naturalmente, y una indígena, y este Humboldt con este otro indígena que Marta Herrera dice en actitud servil. Es decir, en esta imagen uno puede ver un encuentro casi que de igual a igual, por encima del atuendo de las personas, pero un comentario como si este fuera, podía ser von plan. Es decir, hay una actitud digna, dijéramos. Y en ese sentido me parece que Marta Herrera hace una linda descripción de esa semiología oculta que hay en esas láminas que tienen que ver con Colombia. Lugares y tiempos es la última consideración preliminar antes de hablar de los ilustrados. Humboldt no vino en avión a Bogotá, él vino por barco, entró por Venezuela, llegó al Orinoco y esa es la primera aproximación a Colombia y justamente eso fue una coincidencia el 12 de abril Pisa en la desembocadura del río Meta. Eso fue los salones, este salón está disponible hoy, no hicimos ningún esfuerzo por hacer ninguna conmemoración, pero me parece muy bonito que haya caído en hoy esta celebración de la presencia de Humboldt porque fue el 12 de abril de 1800 que pisó por primera vez territorio colombiano, bajó por el Orinoco, llegó a la Tabapo, pasó al Guainía que cuando sale de Colombia se llama Río Negro, ya vamos a ver en un mapa ese trayecto. El segundo recorrido es, luego se devuelve a Caracas a Caracas, a la costa, a Cumaná, pasa y toma una embarcación a Cuba, pasa en Cuba un buen tiempo y luego vuelve por el Caribe y no llega a Cartagena, llega al Golfo de Morrosquillo, ya veremos eso más adelante, sube a Cartagena, baja a Turbaco, el canal del dique, entra al río Magdalena por un sitio que se llamaba Barrancas Nuevas que hoy se llama Calamar y hace el río Magdalena y sube por Guadudas a Bogotá. Luego pasa a Baja por Fusagasugá, Pandi, por eso aparece el puente de Icononso, va a Ibagué y sube el Quindío pero no por la línea, esa carretera no existía o existía pero no era el paso usual, el paso usual es por el el Valle de Salento por el Valle de Cocora que caía un poco al norte de lo que cae hoy la carretera principal, baja hasta Popayán y sale de Colombia. Ese es el segundo trayecto. Como ustedes ven si uno suma los dos o tres meses o los nueve meses es un año de permanencia de Humboldt en esas dos rutas en Colombia. Y el tercero que no ha sido considerado y que se descubre gracias a los aportes de Margot Fack que ya va un poquito más allá en los extractos de los diarios es el paso por Malpelo por las aguas uno generalmente no considera el mar como parte del mapa de Colombia pero si nos podemos ver vemos que Humboldt yo digo llegó al Golfo Morrosquillo pero no él llegó al norte de Roncador en realidad es en la primera entrada que hace a nuestro territorio en esta segunda entrada digo primero el Orinoco luego el Caribe en las vecindades de Roncador él comenta el Cayo Roncador y luego pasando de Guayaquil a Acapulco pasa y comenta la isla de Malpelo yo puse tres colores que se reconocen bien acá amarillo azul y rojo para sintetizar estos tres pasos de Humboldt entre 1800 y 1803 esos son los mapas que ustedes consiguen normalmente este es de Wikipedia es como si hubiera venido en avioneta entonces uno ve que hay un trayecto y para en algunos sitios y luego se va con la ayuda de Fernando Salazar que está aquí sentado hemos y de Mauricio Cubides y Omar Rivera en el centro ático hemos logrado precisar un poco el paso de Humboldt por la nueva granada aprovechando las herramientas de la geomática es decir de la geografía informática ¿cómo se hace eso? aquí ven en este portal aquí no hay internet ¿no es verdad Marta? entonces no podemos ver pero entonces ustedes pueden ver en su casa el www.geoatico.net entrar al trayecto de Humboldt y ver un poco lo que les voy a mostrar acá en síntesis ahí están los tres pasos Orinoco el eje del Magdalena y el paso por Malpelo el mapa puede ser un mapa de imagen satélite y para poder hacerlo de manera precisa con Fernando nos sentamos a mirar la transcripción que hizo Yabo Altman un alemán relativamente desconocido para muchos que hizo la recopilación de las observaciones astronómicas de Humboldt es decir Humboldt iba midiendo longitud y latitud desde que salió del puerto de la Coruña y desde París prácticamente esos registros están en este libro que es un libro raro que se consigue aquí en facsimilar en la Luis Ángel Arango hay un original en la Javeriana pero entonces lo que hicimos con Fernando fue hacer unas tablas mejor dicho él hizo unas tablas en donde ponía la longitud y la latitud pero hay que acordarse que esa longitud y latitud eran con referencia al meridiano de París había que hacer una corrección al meridiano de Greenwich para saber hoy en día dónde está eso estas son las tablas de Fernando en donde hace todas las conversiones y lo mismo la relación histórica del viaje de Humboldt en ese libro 11 aporta algunas tablas que son útiles para ver cómo pasó de Cuba a la costa colombiana y se hace una vez la tabla otra vez la tabla y con base en esa tabla se construye un mapa con esas herramientas de la geomática que es un mapa ustedes ven cada vez más preciso de dónde estuvo y se logra lo que ustedes van a ver en el portal si entran a la expedición Humboldt y activan esto que se llama estadías clic acá después de darle clic a la viaje de Humboldt clic en trayectos entonces van a tener en el mapa satélite el trayecto y las estadías dijéramos principales de Humboldt ustedes pueden acercarse hasta un nivel prácticamente donde ven los accidentes geográficos y los cuerpos de agua y pueden darle clic por ejemplo en Bogotá y en Bogotá va a aparecer un pop up que dice en dónde se quedó la casa de Mutis entre el 7 de julio de 1801 y el 8 de septiembre de ese mismo año y si le dan clic al recurso que tiene que es ese ojito aparece la casa en donde se alojó Humboldt en Bogotá es una casa que ya no existe desafortunadamente aparentemente en la por lo que dice ese grabado y lo que dice la fotografía que conseguí gracias a María Paula Rodríguez que me pareció verla llegar por la curadora del Museo Nacional ella la publicó por primera vez yo no la había visto en un libro que ella hizo sobre el origen del Museo Nacional en la fotografía se ve que esto era la carrera cuarta entonces si ustedes van a la carrera cuarta más o menos con calle novena van a encontrar una esquina que tiene una pared regular donde era probablemente esta casa que era la casa de Mutis entonces ese es el tipo de cosas que ustedes pueden ver en este mapa también si dan clic en algunos lugares poco a poco van a encontrar textos de la crónica de la llegada van a encontrar documentos por ejemplo si dan clic en Puerto Carreño en la desembocadura del Meta van a ver el mapa manuscrito de Humboldt de esa desembocadura y van a ver el mapa ya parecido al que les mostró Marta del grabado que publicó Humboldt bien eso es en cuanto a tiempo y lugar veamos rápidamente los neogranadinos ilustrados quienes eran los dos primeros que saltan a la mente fueron son Mutis y Caldas esos son dos encuentros muy famosos de Humboldt a mi me gusta mucho este retrato de Mutis que está en el observatorio astronómico de la presidencia hoy porque muestra los dos símbolos cuando en una época que mostraban todo tipo de símbolos honoríficos y cetros y aquí se muestra un microscopio y una flor me parece que muestra muy bien cuál era el poder de Mutis para sus contemporáneos no fueron los únicos estos eran uno en Santa Fe otro en Ibarra en Quito hay que precisar que Caldas no estaba en Bogotá cuando Humboldt llega a Bogotá Caldas estaba en el Ecuador entonces hay una correspondencia interesantísima de cómo sus amigos y parientes de Bogotá le anuncian que viene este científico y él se ilusiona enormemente con ese encuentro está en Quito porque él era abogado y tenía un problema de tierras en la familia con la familia de su primo que era Camilo Torres y él está ya resolviendo ese problema jurídico pero se escapa de los juzgados y se sube a Ibarra porque ya no se aguanta más y quiere ver a Humboldt y se encuentra con Humboldt en Ibarra yo voy a terminar con el caso de Caldas más adelante o sea que no avanzo más en este momento otros encuentros importantes en el dominio de la ciencia fueron Joaquín Francisco Fidalgo un cartógrafo muy importante de la Armada Española Domingo Schiaqui que ustedes lo han oído mencionar que fue arquitecto y era una persona muy también ilustrada Ignacio Cabero un centroamericano que también fue muy importante asesor del Virrey Caballero y Góngora y Fernando Noguera Climón otro cuando dice Humboldt califica sus encuentros en Cartagena dice que Noguera fue de los más importantes y nadie conoce aquí quién era Fernando Noguera entonces eso es bueno tratar de de exponerlo y mostrarlo al público en Santa Fe tuvo también encuentro con Jorge Tadeo y José María Lozano dos hermanos que eran muy cercanos a Mutis Francisco Javier Matiz a quien él llama el mejor dibujante de flores del mundo y eso se ha repetido cantidades porque suena muy bien y José Domino Duquesne que mencionó Marta yo no estoy seguro que se hayan visto pero tampoco estoy seguro que no se hayan visto porque José Domingo Duquesne estaba en Bogotá en esos tiempos me parece raro y coincido con Marta los historiadores han dicho esto fue algo que tenía Mutis y se lo mostró yo digo hay la posibilidad del encuentro directo sobre todo que Humboldt dice en un momento dado que fue autorizado para mostrar ese calendario de los muiscas que había encontrado el padre Duquesne que ahora trabajaba en la Catedral de Bogotá que trabajaba antes en un pueblo donde había indígenas que le habían reportado esa manera de medir el tiempo que ellos tenían en Popayán tiene dos encuentros interesantes Mariano Grijalva es un sacerdote y Tomás Quijano un otro ilustrado de esos encuentros quedaron algunas evidencias que me parecen significativas al capitán del río Bogotá Humboldt lo llama Eremophilus mutisi es decir le da como ese honor de llamar a esa especie con el nombre de Mutis y Astroblepus Grijalvi un pescado muy raro que tiene ojos arriba de la cabeza pescado negro de Popayán que se lo dedica a ese Grijalva para ponerle el nombre de un individuo a una especie nueva tiene que apreciarlo mucho Humboldt les doy un ejemplo el Frailejón se llamó Espeletia Grandiflora por parte de Mutis para hacerle un honor al virrey Espeleta entonces o lo aprecia mucho o lo necesita son dos digamos fundamentos para darle un nombre de especie a una digamos en honor a una persona pero no paró ahí el honor que le hizo a Mutis Humboldt ya veremos más adelante cuando pasa por Guayaquil envía un manuscrito que es fundamental en la historia científica de Humboldt que es la geografía de las plantas se lo envía desde Guayaquil por Quito a Mutis para que le dé su concepto y se lo dedica dice dedicado con los sentimientos del más profundo reconocimiento al ilustre patriarca de los botánicos don José Celestino Mutis él le pregunta a Mutis que qué le parece ese escrito esa idea que tiene sobre la geografía de las plantas es el primer manuscrito y se lo manda con un dibujito ese dibujito está en el Museo Nacional es el gráfico del chimborazo en donde aparece la distribución a diferentes alturas de las plantas de diferente tipo ya volveremos sobre esta dedicatoria y sobre esta publicación más adelante segundo honor que le hace a Mutis Humboldt es que le dedica un libro sumamente importante que es la recopilación de las plantas equinoxiales dos tomos es su primer libro de botánica con Bonplan y se lo dedica a Mutis como ustedes pueden ver con grabado y todo es decir vuelvo sobre esta dedicatoria más adelante también porque hay algo curioso de cómo fue que se dio finalmente en ese libro y no en la geografía de las plantas les anticipo eso la geografía de las plantas europea no está dedicada a Mutis ya veremos eso tercero había una enciclopedia biográfica muy importante en la en esos años en el siglo XIX que venía desde el siglo XVIII de los hermanos Michaud o Michaud padre e hijo biografía universal anciana antigua y moderna de las personas que han causado impacto eran 45 tomos de 600 o 700 páginas cada uno esos tomos están en la Javeriana y no quiero presumir Marta pero están allá en la Javeriana y uno puede ir a ver que hay una entrada sobre Mutis en los años 40 y en los años 40 o 50 del XIX muchos años después de que Mutis ya había muerto esa entrada es escrita por Humboldt y eso es muy curioso porque si uno revisa toda la enciclopedia de los 45 tomos en los años 40 del XIX cuando ya era famoso Humboldt no aparece Humboldt entonces eso les puede dar a ustedes la medida de lo importante que fue Mutis para Humboldt y dijéramos lo discreto que pudo llegar a ser en ese momento otros encuentros pero aquí no me voy a detener mucho porque es el tema de la doctora Ulrike Leitner en París Humboldt tiene tres épocas la época del viaje la época de París y la época de Berlín en París se vio con gente como Jean-Baptiste Buzangó como Desiree Goulin como Mariano Rivero Joaquín Acosta que va a ser muy importante eje central de la charla de Ulrike Leitner ahora y José Manuel Restrepo Vélez en Berlín se vio con Codazzi o se escribió con Codazzi y se vio personalmente con Ezequiel y Ricochea que a mí me parece significativo muy significativo encuentro y ustedes verán en esta colección que vamos a publicar se cierra con el caso de Ezequiel y Ricochea y ya ustedes verán por qué razón a Restrepo también le hizo honores a pesar de que Restrepo no era botánico ni científico propiamente pero dice que lo dedicamos en honor a esta orquídea se llama la Restrepa Antenífera a Mutis y a Guijalba les dedicó especies a Restrepo le dedicó género eso es más importante dice lo dedicamos en honor del eminentísimo varón José Manuel Restrepo quien ha ilustrado egregiamente la geografía y la historia natural de los Andes de Antioquia y esto fue traducido por el padre Pedro Ortiz Valdivieso que algunos de ustedes habrán conocido fue un botánico fabuloso de la compañía de Jesús bien redes científicas pero también redes políticas no quiere decir que las científicas no fueran políticas y si Mauricio Nieto estuviera aquí podría explicar muy bien cuál es la relación entre ciencia y política pero la política digamos tradicional que uno conoce pues había el gobernador de Cartagena Atanasio Cejudo había Pedro Mendinueta que invita a Humboldt a almorzar fuera de Bogotá porque está prohibido para los virreyes invitar a su casa a los locales pero lo invita a una finca en Fucha y Humboldt pues comenta la cosa a su hermano en una carta y el gobernador de Popayán Diego Nieto dos encuentros políticos importantísimos el de Simón Bolívar a partir de 1804 eso daría para todo un panel el encuentro de Humboldt y Bolívar no vamos a concentrarnos en eso de pronto algunas preguntas pero fue una relación que tuvo altibajos y luego en Berlín un encuentro muy casual con Francisco de Paula Santander que también fue muy significativo la red social esto es apenas un pequeño esbozo de las personas que él encontró y que mencionó específicamente en los diarios sacerdotes sacerdotes había individuos españoles incluido José de Acosta que es el papá de Joaquín Acosta o José de Caldas que es el papá de Francisco José de Caldas criollos y criollas quise resaltar a las mujeres porque tuvo encuentros muy importantes con diferentes mujeres y yo resaltaría el caso de Manuela Sanz de Santa María de Manrique hay una exposición larga sobre ese encuentro con Manuela Sanz de Santa María la fundadora de la tertulia del buen gusto que tenía un gabinete de historia natural pero también tuvo otros encuentros con otras mujeres importantes como ustedes verán pues en la obra indígenas el encuentro indígena no era encuentros con seres anónimos sin interés hay mucho interés en los encuentros de Humboldt y los no ilustrados entre comillas y unas descripciones fabulosas de quienes eran esas personas la relación de los bogas del Magdalena yo no he leído en ningún viajero de tantos que viajaron en el Magdalena una relación tan precisa de esos individuos que vivían subiendo y bajando en esas embarcaciones naturalmente un interés grande en los diferentes grupos de indígenas afrocolombianos encuentro su primer encuentro cuando llega a Barú hay un grupo de cimarrones o al menos un cimarron que es problemático ustedes verán pero también como decía los bogas del Magdalena que es un encuentro digamos más menos menos dramático como fue el encuentro con el cimarron en Barú luego hay un término que varía es impreciso mestizos mulatos zambos esas tres categorías se usan indistintamente en Humboldt y quiero resaltar uno que es José de la Cruz sin apellido naturalmente como individuo que no era de la élite era el acompañante desde Venezuela hasta Francia es decir Humboldt no iba solo con Bonplan él tenía dijéramos un sirviente que este era era este José de la Cruz Manuela de Castro es un caso curioso que tiene que ver con Luis de Rieu si ustedes recuerdan Luis de Rieu es el que le ayuda a Nariño en la traducción y publicación de los derechos del hombre Luis de Rieu se lo encuentra en el río Magdalena viene con su hijo después de haber sido deportado por el problema de la traducción de los derechos del hombre y el hijo de Luis de Rieu Luis Francisco de Rieu se llama Luis Francisco porque el padrino era Francisco Miranda lo bautizan en Facatativá a los nueve años y el padrinazgo de Miranda no se puede porque no está aquí en ese momento entonces lo apadrina Antonio Nariño era un individuo muy importante y tiene un rol importante en la independencia pero sobre todo a nosotros nos interesa Luis Francisco de Rieu porque era muy buen dibujante y es el que dibujó de acuerdo a Humboldt los volcancitos de Turbaco con base en el dibujo de este muchacho es que se hace el grabado en Europa Manuela de Castro desdecía tenía una relación era sencillamente la amante de Luis de Rieu y decía la mulata Manuela de Castro el reporte y Humboldt comenta con alguna sorna que cuando hubo esa entrada triunfal de la Bogotá que la relata pues muy en detalle dice que cómo se sentirían verlo a él entrar con esta mulata que era la amante de Luis de Rieu a él le parece que era como anticlimático para esos honores se encuentra con alemanes por ejemplo con Jacobo Wiesner ustedes conocen gente Wiesner hoy en día o Wiesner descienden de este alemán que era para Humboldt el único alemán que valía la pena de los que había encontrado en Honda porque los demás estaban haciendo absolutamente nada pero Wiesner era muy bueno en lo que hacía los había traído Juan José de Lullar que era minero que estaba en Santana y que se había formado en Alemania había traído un grupo de alemanes para que ayudaran en el proceso de la minería y Humboldt comentó que como ya no estaba haciendo nada porque se murió de Lullar y esas minas decayeron entonces que por qué no lo aplicaban a Wiesner a las minas de Zipaquirá y efectivamente ustedes si se ven con algún Wiesner le preguntan ¿de dónde es su familia? de Zipaquirá él quedó ahí y dejó descendencia ahí gracias a la recomendación de Humboldt en París se ve con otras personas no vamos a entrar en detalles y en Berlín también con otras personas hay una nota muy importante acá en la Luis Ángel en la sección de libros raros que es la invitación que es la invitación que le hace Humboldt a Daniel Florencio O'Leary que era el secretario de Bolívar en los años 50 para conversar con él ese encuentro ha sido controvertido hay personas como Michael Sosker un académico alemán que no creía en que Humboldt y O'Leary se hubieran visto porque es el momento en el que Humboldt confiesa algo que registra O'Leary en sus memorias confiesa que se equivocó con Bolívar que él no le creyó a Bolívar él no pensaba que Bolívar llegaría a ser quien fue ese momento de esa confesión estaba controvertida el papel de la invitación está acá manuscrito original de Humboldt a O'Leary por favor venga a verme en mi casa el martes tal de en Berlín bien terminemos entonces con una secuencia una secuencia de imágenes para ver si hubo o no más allá de encuentros con científicos si hubo o no cooperación científica si hubo una coproducción científica entre Humboldt y los neocranadinos Marta les mostró un facsimilar ustedes pueden ver en internet en esta dirección es un poquito larga pero el que le interese pues nos escribe y se la damos se pueden ver los manuscritos originales todos de Humboldt y se ve el dibujo que él fue haciendo este dibujo lo publicó hace años Jorge Arias y también hizo una dibujo y una transcripción de lo que dicen el dibujo y lo pueden ver pues en la publicación de Jorge sobre el río Magdalena ese dibujo que era lo que él iba dibujando y ustedes ven ahí que se le acabó el papel y comenzaba en otro lado es decir el tratado de dibujar todas las curvas del río etcétera los lugares se convierte en este mapa que es una de las piezas fundamentales que tiene la Luis Ángel Arango que es uno de los como decía Marta uno de los mapas de los cuatro mapas se supone originales que hizo Humboldt hizo pongo entre comillas porque la caligrafía no son patas de mosca es decir es una caligrafía muy buena entonces hay la duda de quien habrá sido la persona que le ayudó al menos con la caligrafía de los nombres que aparecen en el mapa yo me encontré esta publicación de Ulrike Leitner sobre mapas inéditos de Venezuela de Humboldt en 2001 y no me saltó a la vista si ustedes ven como pinta los cerros en esos mapas pues se parece mucho a la manera de pintar los cerros acá entonces yo creo que por lo menos pero eso es especulación absoluta por lo menos Humboldt dice que él tuvo tiempo de hacer el mapa del río Magdalena en Bogotá mientras estaba enfermo Bonplan entonces yo digo por lo menos él dibujó una primera digamos edición de esos mapas no hizo la caligrafía necesariamente la caligrafía no hay ninguna referencia de quien la hizo eso no es una cooperación científica no es verdad eso es sencillamente pues una ayuda que le hace un calígrafo para escribir bien algo que tiene que quedar bien entonces por el momento la respuesta es no no hay cooperación científica pero si uno ve este mapa que Humboldt publicó en 1814 que él llama el mapa del río grande de la Magdalena en su obra Atlas Geográfico y Físico del Nuevo Continente ustedes ven que en la cartelita dice que se basó en las mediciones de José Manuel Restrepo que los alrededores de Tocaima y las riberas de Magdalena entre Onda y Espinal se extrajeron de un mapa manuscrito de Caldas esto y la posición de montañas de Santa Marta fue determinada por la expedición de Fidalgo porque Humboldt recuerden entró por acá por Cartagena Canal del Dique y él no conoció este tramo del Magdalena este tramo del Magdalena lo tomó de Fidalgo entonces yo digo esta es una evidencia de cooperación científica casi que diríamos a la manera de la época es una coautoría si uno quisiera citar este mapa hoy en día tendría que poner Humboldt y colaboradores es decir es el primer firmante pero ahí si hay propiamente una producción conjunta de un documento científico que fue este mapa del Magdalena entonces hay una cooperación veamos un poquito el caso de Caldas para terminar caso de Caldas ha sido muy controvertido y problemático hay yo voy a poner aquí cuatro autores que son el profesor pedagogo que fue profesor del moderno y después geógrafo español Pablo Vila en los años 50 titula un artículo en 1959 el encuentro inoperante de dos sabios Humboldt y Caldas problema y luego dice Caldas y los orígenes eurocriollos de la geobotánica es decir la geografía de las plantas es una obra de cooperación científica pero que tanto ha sido o no ha aceptado eso como les digo hay controversia Jorge Arias de Grave que es ingeniero civil astrónomo matemático dice encuentro de Humboldt con la ciencia en la España americana transferencias en dos sentidos es decir Caldas aprendió de Humboldt pero Humboldt aprendió de Caldas entonces ahí hay una relación de igual a igual Jorge Canizares es un historiador ecuatoriano y habla dice muy fuertemente que tanto copió Humboldt ¿no? y realmente ese es uno de los textos más citados por los historiadores hoy porque es muy bueno es muy fino y tiene fundamento Santiago Díaz Piradita que algunos de ustedes también habrán conocido botánico colombiano hace sencillamente una historia natural y la nivelación de las plantas en la obra de Caldas es un poquito diciendo mire esto es la obra de Caldas que no ha sido expuesta hasta el día de hoy Santiago Díaz un botánico dice la geografía de las plantas de Caldas para confrontarla con la geografía de las plantas de Humboldt eso salió en el libro de 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 Mauricio Nieto sobre la obra cartográfica de Caldas ya les voy a mostrar algo más sobre ese libro en Europa el concepto ha evolucionado diferente un historiador francés dice Humboldt creador de la geografía de las plantas punto final ahí no se menciona Caldas para nada y Walter Lack que es un botánico contemporáneo alemán dice Humboldt publicación de los resultados en Bogotá París y Tübingen es decir que Humboldt publicó pero no hay cooperación científica es decir en Europa se ve como si esta obra fuera exclusivamente de Humboldt historiadores colombianos ven como si la obra fuera exclusivamente de Caldas y que se la copió Humboldt yo pienso que hay un término medio y voy a tratar de explicarles ¿por qué? esto es la obra de Walter Lack que se las recomiendo es un libro fabuloso sobre esa exploración botánica del viaje de Humboldt yo lo que propongo es que hablemos de dos cosas diferentes que parecen sinónimas pero que conviene diferenciar al menos en los términos o digamos utilizando los términos que usaron sus autores originales Caldas nunca habló de geografía de las plantas habló de nivelación de las plantas Humboldt nunca habló de nivelación de las plantas habló de geografía de las plantas ¿cuál es la diferencia? veamos la nivelación de las plantas de Caldas que era y cuando la propuso para eso miremos fuentes primarias y secundarias este libro de Mauricio Neto es absolutamente fabuloso es la obra cartográfica de Caldas él se consiguió en los archivos españoles una serie de dibujos y de mapas de Caldas que no se habían mostrado al mundo y que permanecen inéditos o permanecían inéditos hasta el 2006 cuando la Universidad de los Andes la Academia de Ciencias la Academia de Historia y el ICAN publicaron este libro ¿qué contiene ese libro? contiene por ejemplo este documento inédito que es de Caldas que se llama la nivelación de algunas plantas que cultivamos en las cercanías del Ecuador conforme a las observaciones hechas desde 1796 Caldas venía trabajando desde 1796 Humboldt llegó en 1801 a encontrarse con él en realidad en los primeros días de los se encuentra con Caldas es decir hacía años seis años que Caldas ya estaba trabajando en esto y aquí está la evidencia de lo que él mismo pone en un manuscrito y se quedó sin publicar porque hace 200 años lo fusilar en 1816 él la dedica no a Humboldt sino a José Ignacio de Pombo y a José Celestino Mutes ahí hay un trabajo inédito de Caldas en donde él muestra algo que no le asigna a Humboldt sino que es su obra personal entonces dijéramos punto para los críticos colombianos este es el mapa en donde ustedes pueden no se ve muy bien pero esto es Guadalupe todo el trayecto de Guadalupe hasta Quito perfil del trayecto y estas líneas acá son líneas de altura y él pone aquí las diferentes solo puse trigo plátano y yuca pero hay otras que se cruzan acá no me cabía en la diapositiva bien entonces es una nivelación de trigo papa, cebada, maíz plátano, yuca caña y cacao es decir plantas útiles ese me parece que es un punto fundamental de la obra de Caldas él se dedica a las plantas útiles mientras que Humboldt hace una geografía de las plantas en general miren estos dibujos de Caldas desafortunadamente no no aparece la fecha pero yo pienso que Caldas a partir del año 10 ya no está haciendo esto esto es en la primera década del siglo 19 y fíjense cómo es de ingenioso no solamente hace una descripción sofisticadísima de la geografía este es uno de varios mapas todo el trayecto que hay entre Loja a Quito es un trayecto enorme y unos dibujos sofisticados y no deja de poner en este perfil inferior cuál es la altura en la que crece la quina la canela el coco plátano pone algunas plantas que no son útiles siliconia bambú estos anacardiaceas que son arbustos y árboles y también el trigo y esta misma representación la hacen colores de una manera muy fina de tal manera que ustedes ven ahí una obra inédita pero una obra de gran altura científica y también estética esto es lo que muestra Caldas en su tiempo esta es otra nivelación de 1803 30 especies de plantas en la vista occidental de Inbabura y este es otro dibujo inédito de Caldas de 1803 en donde muestra unos perfiles muy bien hechos y una distribución de plantas de quinas perdón específicamente pero como digo que no se conocieron en Europa y en el mundo miremos que hizo Caldas en esos años Humboldt en esos años hizo este dibujo una idea sintética pero con todo el poder y ahí podríamos discutir el tema de la política en la ciencia todo el poder de Humboldt Humboldt con este dibujo con una conferencia y con un libro pasó a la posteridad como el creador para los europeos de la geografía de las plantas es como el caso de Darwin y Wallace si yo les pregunto quien es el autor de la teoría de la evolución ustedes dicen Charles Darwin muy pocos hablan de Alfred Russell Wallace ¿cierto? pero Darwin tuvo dijéramos la elegancia de incorporar a Wallace en la primera publicación que hizo en la sociedad lineana de Londres de la teoría de la selección natural entonces ahí tenemos un binomio teoría de la evolución Darwin y Wallace yo digo en algún momento se podrá llegar a concluir la geografía de las plantas humboldticalas pero como soy colombiano no quiero insistir mucho en ese punto eso es mejor que lo digan otros porque va a parecer una cosa digamos interesada bien miremos un poquito como evolucionó para terminar esta publicación de estas obras la geografía de las plantas el manuscrito original primero es les conté el que hizo Humboldt con ese dibujo que está en el Museo Nacional y se lo mandó a Mutis para ver qué le parecía la idea ese manuscrito quedó por ahí y Jorge Tadeo Lozano se lo tradujo al español a Francisco José de Caldas y lo publicaron en 1809 en el semanario de la Nuevo Reino de Granada entonces salió publicado en español en 1809 pero ya estaba digamos el documento desde 1809 Humboldt llega y una de las primeras conferencias de acuerdo al reporte que hizo Ulrike Leitner en un artículo muy interesante que es que lo va a comentar ahora en donde en donde muestra que la obra de Humboldt en realidad es una coproducción internacional en París no fue Humboldt solo sino que hay una cantidad de individuos incluido algún colombiano en París Humboldt da una conferencia en 1805 y se va en el instituto de Francia y se va a visitar a su hermano que era embajador de Alemania en Roma y en Roma decide que debe publicar eso como primera obra de su magna obra de 30 volúmenes escoge la geografía de las plantas tiene afán esta fecha de 1805 ha sido controvertida también porque yo personalmente me encontré el reporte de Friedrich Schöll que es uno de los editores firmado en octubre o en o en en septiembre de 1806 diciendo que la primera obra de Humboldt será la geografía de las plantas entonces ahí hay un asunto raro una paradoja ¿cómo es que el librero está hablando en 1806 de una obra que se conoce muy pocos ejemplares no es usual con fecha 1805 Walter Lack en su obra de publicaciones en Bogotá París y Tübingen habla de 1807 dice no antes de 1807 entonces hay un cierto consenso de que esta obra se publicó en el año 7 entre otras porque este grabado no estaba listo este es un grabado muy sofisticado lo pueden ver acá efectivamente no estaba listo salió entonces en en 1807 con ese problemita del 1805 que pudo ser una edición preliminar en el año 7 la obra sale publicada a la vez en francés París y en alemán Tübingen en mismo año 7 pero dedicada a dos personas o a tres personas diferentes la de París a Antoine Laurent de Gisieux un botánico profesor de Montplan y René de Fontaine dos botánicos de París del instituto muy importantes la obra francesa la obra que Humboldt consideró como su más importante se la dedica a las personas más importantes de la botánica en París acordémonos que ya se la había dedicado a la persona más importante acá que era Mutis entonces segunda dedicatoria la edición de Alemania de Tübingen ideas sobre una geografía de las plantas 1807 se la dedica a Goethe es decir en cada sitio hace lo de Mutis con la espeletia por necesidad y por honrar a la persona importante le dice mire esto yo lo voy a llamar con su nombre y eso está bien eso es una costumbre que no hay que criticar pero en una misma obra es paradójico uno diría si se la dedicó al primero pues no pero una vez más yo no puedo insistir mucho sobre eso Ernesto Gull que también ustedes lo habrán oído mencionar papá de Ernesto Gull el geógrafo y de Felipe el microbiólogo fue quien tradujo para Colombia en 1985 la geografía de las plantas alemana Ernesto Gull de todas maneras dice hay otras ediciones la de Caldas de Bogotá y la de Acosta y con eso cierro para darle la palabra a Ulrike Leiter Joaquín Acosta tomó el texto de Caldas de 1809 él vivía en París en los años 20 interactuó con Humboldt en los años 40 volvió a vivir en París y publicó no solamente el semanario o algunos extractos del semanario de la nueva Granada sino también la obra de Buzangó fue un magnífico promotor realmente una persona fundamental el papá de Soledad Costa de Sanper él publica esta obra pero entonces hace una especie de síntesis de la obra original que publicó Caldas de la obra francesa y alemana y con los comentarios de Humboldt diciéndole como estaba en relación con él él hizo como una reunión de todas esas obras y las publicó en el año 49 a mí me parece que esta es la mejor geografía de las plantas que se puede conseguir y desafortunadamente no se consigue más allá de la sección de libros raros y manuscritos acá en las Buzangas es muy difícil conseguir este libro pero se lo recomiendo a quienes les interese la geografía de las plantas más comentada tiene comentarios de Caldas tienes comentarios de Acosta y tiene comentarios de Humboldt es decir una actualización de Humboldt esa es la mejor geografía de las plantas que existe hasta hoy nosotros vamos a tratar de tomar esa edición y sumarle los comentarios de Gould yo pienso que eso puede dar una muy buena edición actualizada de la geografía de las plantas este es el caso de Acosta Marta les mostró este papel este manuscrito el manuscrito 330 que como bien puso en la diapositiva dice al señor Acosta de México pero realmente si uno se pone a ver en el contenido esto no hay México por ningún lado esto es Joaquín Acosta de Bogotá y le hace una pregunta en París sobre una transcripción que él toma de las cartas edificantes y curiosas de los jesuitas que comentaban la dificultad que tenían los indígenas en antropófagos de dejar de comer carne humana entonces que le pedían el favor que si podían dejar de comer carne humana de a poquitos es decir que dice que primero en los tres primeros meses y cada vez menos hasta desacostumbrarse completamente eso le pareció muy curioso a Humboldt lo quiso transcribir y le pidió a Acosta que se lo comentara entonces sobre eso termino Ulrike con así que la voy a presentar este es el resumen de que yo pude hacer de Ulrike ella estudió matemáticas y luego obtuvo doctorado en historia de la ciencia en la universidad de Humboldt con una tesis titulada la historia de las optimizaciones no lineales eso creo que no es sobre eso la conferencia no es verdad ella trabaja desde 1990 en el centro de estudios sobre Humboldt de la Academia de Ciencias de Berlín o Brandenburguesa de Berlín y ha publicado varios libros ustedes ven la lista de al menos estos cinco libros escritos de Humboldt la bibliografía de sus propias publicaciones es la principal obra de referencia de lo que publicó realmente Humboldt y en qué secuencia Humboldt el diario de México a Veracruz o sea la mitad de México después de Acapulco a México de México a Veracruz una correspondencia de Humboldt con su editor alemán de Tübingen que es Cota una correspondencia de Humboldt con el rey Friedrich Wilhelm IV y el último que salió en 2015 que ella es editora o coeditora con David Blankstein y Ulrich Pessler y Benedict Savoy o Savoy en donde tiene un capítulo dice mi segunda patria Alexander von Humboldt y Francia segunda patria probablemente porque porque pues él vivió mucho tiempo como ya verán pero también su madre tenía ascendencia francesa entonces yo pienso que ahí hay un doble sentido de mi segunda patria ella publicó específicamente además de ser editora o coeditora el viaje americano de Humboldt una coproducción internacional en París dos artículos que me parece importante destacar en este momento los trabajos de Humboldt sobre México en esta revista que se llama Humboldt in Nets o Humboldt en la Red es una revista digital quienes estén interesados en Humboldt es una muy buena referencia y mapas inéditos de Humboldt sobre Venezuela de Humboldt 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 de Humboldt